Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola, todo lo del cielo muere Vola la pluma, vola, después de muertos se olvidan Vola la pluma, vola, la prenda si uno más quiere Vola la pluma, vola, nada en el mundo es estable Vola la pluma, vola, lo dicho sobre el castigo Vola la pluma, vola, la riqueza del mundo Vola la pluma, vola, tiene tantas propiedades Vola la pluma, vola, hay vola la pluma, vola Vola la pluma, vola, vola, por debajo de la tierra Vola la pluma, vola, luciando con los vidas Vola la pluma, vola, el sonido va diciendo Vola la pluma, vola, el que te quiere contigar Vola la pluma, vola, el ganidad imperial Vola la pluma, vola, el gallina de la sangre Vola la pluma, vola, nunca lo tiene iguales Vola la pluma, vola, el poquí y el poboleado Vola la pluma, vola, vola, hay vola la pluma Vola la pluma, vola, 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 vola la pluma Vola, vola la pluma, vola, si yo fuera tu rojo Vola la pluma, vola, el sal y el sufrir Vola la pluma, vola, los gallina de tu buen trato Vola la pluma, vola, y también de tu hermosura Vola la pluma, vola, vola, en la montaña de loba Vola la pluma, vola, cantada festigada Vola la pluma, vola, ella canta porque quiere Vola la pluma, vola, no porque te pierdas Vola la pluma, vola, vola, vola la pluma Vola la pluma, vola, vola la pluma